muy buenas a todos después de ver ayer la locura máxima este evento vale pues resulta que no había acabado todo ahora es que todavía había más y me cago en patas para otra de dragas me cago en la hostia que ésta no salía ayer no me salía en el instagram pero hay otra más o sea jessy te la has currado tío a muerte contigo colegas para siempre hazme caso es esto es 1 2 3 4 5 6 7 8 barrita vale ahora te reto a que no tiene huevo a ponerlas todas de normal a infernal 4 es que eso ya sería la vamos lo más y yo creo que sería lo más pues mañana si mañana publicar el vídeo con toda la recompensa y sabremos si a lo mejor hay que hacerla de normal a infernal 4 que este día a lo mejor se le ha ido a la pinza del talla y de abajo de ser ahí que si estos tienen todo el tiempo el mundo vamos el día para esta gente tiene 72 horas yo supongo que el sitio también es bueno va a rentarlo también a que coja y haga un directo se pase todo este evento hay ahí con su curro vale o sea que voy a trabajar y se pase todo este evento a ver si tiene valor anda que vaya telita o nada ya sabéis otra barrita más venga nos vemos un saludo